¡Cabecita! ¡Cabecita! ¡El pueblo perfecto! ¡Cabecita! ...a parte de esa manera, pero bueno... ...busca el carajo... ...gana Marcelo, el rechace queda corto... ...la posibilidad, el disparo... ...lava, se me ha visto ahí. El trazo es para Orbelín Pineda, que se le iba a pegarle, ¡qué golazo, qué golazo! ¡Gol! ¿Qué digo, gol? ¡Gol! ¡Gol!